Luego de ser reportado por pasajeros, elementos de la policía Michoacán detuvieron al conductor de la unidad 89 de la ruta Naranja 3 sobre la avenida Morelos Norte. Fue casi a la altura del cruce con el libramiento que los agentes policiales le dieron alcance a la unidad misma que era conducida por un chofer en presunto estado de ebriedad. Los elementos que realizaron el aseguramiento del vehículo manifestaron que uno de los pasajeros llamó al servicio de emergencias reportando el hecho, por lo que al darle alcance le pidieron al conductor que se bajara de la unidad y le hicieron una prueba de alcoholemia resultando positiva. El trabajador del volante será remitido al área de Barandilla, donde se certificará el estado en el que conducía la unidad para posteriormente realizar el procedimiento de rutina, ya que la instrucción de policía Michoacán da cero tolerancia con los choferes del transporte público en el sentido de manejar bajo influjos de alcohol y otras sustancias. Con información de Eduardo López e imágenes de Leopoldo Hernández, Agencia Cuadratín. Presentó Presentó